¡Somos Pitaya y esto es Tiempo en Publicidad! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos un día más para contaros acerca de los holdings publicitarios. Soy Michelle y como siempre me acompañan Laura y María. El tema de hoy es... WPP, el top de los tops de los grupos publicitarios. Hoy tenemos con nosotros un bombazo informativo. Si os gusta el salseo, no dudéis en quedaros con nosotras. Aparte de ser uno de los mayores holdings publicitarios, sorprendentemente, su gran creatividad no es la única que los diferencia. También lo es su compromiso con todos los colectivos. Así es María, una gran noticia que nos ha dejado sin palabras es la que tiene que ver con el movimiento Black Lives Matters, que ha dado tanto que hablar este último año. WPP anunció el pasado junio de 2020 una lista de compromisos con los que buscan contribuir a eliminar la injusticia racial y apoyar el talento de las personas negras y de las minorías étnicas. Con esta acción, el grupo WPP quería evitar a toda costa el racismo sistémico que viven las personas negras, tanto en las agencias de publicidad como en cualquier otro sector profesional. Es por ello que firmaron un comunicado que constaba de 12 requisitos, llamado llamamiento al cambio. Así es, en este llamamiento se tratan temas como la inversión profesional de los empleados negros, mejorar el porcentaje de representación de este colectivo en la alta dirección y planes de equidad salarial. También se han comprometido a invertir 30 millones de dólares para financiar programas de inclusión. Estos puntos son unos de los más importantes, pero podríamos seguir hablando de ellos hasta que salga el sol. ¡Oh, vaya! Ni más ni menos que con esto, WPP nos demuestra una vez más su tolerancia y respeto que tanto se ve reflejado en cada uno de sus trabajos, animando a elevar al empleado de color y a otros grupos minoritarios. Pues María, el dato que os traigo no se queda muy atrás. Este holding publicitario ha sido nombrado uno de los mejores espacios para trabajar por la igualdad LGTBQ en el Índice de Igualdad Corporativa de 2021. Como ha dicho el presidente de Derechos Humanos de WPP, Alfonso David, las empresas son las que deben de poner en práctica estas acciones de manera real para proteger a sus empleados y a sus consumidores que pertenecen a la comunidad LGTBQ de la discriminación. ¡Guau! Este hombre sabe lo que hace para ganarse a su público. Asumo que esto no es puro altruismo y tiene más bien fines comerciales. Sin duda, WPP está entre mis opciones como sitio ideal en el que trabajar. No les importa tu color de piel y tampoco la orientación sexual. Quizás esta sea la razón que les aporte tanta creatividad, la variedad en sus trabajadores, etc. Está claro que es todo un modelo ejemplar que muchas empresas deberían seguir. María, suena estupendo, pero has oído hablar de sus premios extraordinarios. Están diseñados para celebrar y reconocer tanto el trabajo realizado por sus propios empleados como los de las marcas y sus agencias. Una de las categorías más interesantes es el de las comunicaciones. Burger King, David Miami e Ingo Estocolmo se han llevado el galardón con su The Moldy Whopper. ¿Qué sería de Burger King sin su famosa Whopper? Resulta realmente impactante cómo en solo 46 segundos es capaz de reflejar el ciclo de vida de la hamburguesa, decomponiéndose a lo largo de 34 días. Según especialistas, este spot rompe con todas las normas de la publicidad, ya que no muestra un alimento apetitoso, sino uno incomestible y cubierto de moho. Vaya, al parecer los salseos resultan incluso buenos y menuda hambre me ha entrado con la tontería de la Whopper, ¿eh? ¿Y si nos tomamos algo que no tenga moho? Y si has llegado hasta aquí, no te olvides de compartir con tus amigos y volvemos en 7 minutos. Las muñecas de famosas se dirigen al guardar... 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 Gracias.